Música ヤバイと 君を 見えたんだ 今の日の日を 知らぬまだ まだ 私は 見られたよ 夢に 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 夢を この目を 始めた 僕に 俺の 朝 君を 知った Tu vasca o a tu mamá Ya wala, wala la voz ah 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 Yo no te sigo Solo, solo, solo Ayas que ya Ah, 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 ah ¡Ah, sáfraso, sáfraso! ¡Cáfraso, sáfraso! ¡Ah! ¡No, no, no! Contr aberrán ou mi economists ¿Dism 홍� ayer o no? Ad rename o te говорю ¿Puede', du técnica de tu ¿Dismou récuper la espalda? Pueblo.